Música Yo me llamo Cristian Peralta Leito Y quiero darle un homenaje a todos los agricultores de Chile Esta es la agricultura cuando uno trabaja en la agricultura Uno se levanta a las 8 de la mañana Y hasta las 6 de la tarde es la hora de ida a nuestros hogares Pero la agricultura es de todos los días Y uno tiene que trabajar, cuidar los árboles Las plantas de alcachofas sobre todo Pero es una cosa que esta rutina uno siempre la va a tener el agricultor Porque la misma alcachofa usted, este trabajo que tiene Muchas personas no conocen la agricultura A veces van a las ferias, compran cosas Que a veces el sacrificio que tiene la persona no sabe Mire, estas son las alcachofas que muchas personas a veces no las conocen Pero esta es la plantación de alcachofas La alcachofa es de un metro diez de ancho Y el proceso que tiene la alcachofa es de nueve meses Y los nueve meses, son tres meses de cosecha de alcachofas Y esta alcachofa es la española Porque la alcachofa que era chilena antes ahora no se ve Ahora se ve más la española Porque la española da más rinde Y para el mercado al que es agricultor le sirve Porque el agricultor siempre va a buscar el rendimiento y la cantidad Las alcachofas aquí están como ustedes las ven Gracias a Dios ya están por dar alcachofitas ya Para el 15 de agosto ya van a empezar a salir las alcachofas Agradezco a mi padre que él nos enseñó la cosa de la agricultura Y esta agricultura ojalá nunca se pierda Que esta agricultura sea siempre para nosotros de gran recurso ¿Por qué? Porque la agricultura es muy buena Y agradecer a todas las personas que estén viendo este video Para que se activen todos los agricultores Sabemos que es un sacrificio muy grande Es un sacrificio que a veces las personas Tienen que seguir luchando Los problemas, todo lo que allí pase Por los días climáticos Helada, agua, sequía Y animo a todos los agricultores a salir adelante ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!